Y durante el fin de semana se presentaron más de 10 homicidios en el departamento de Arauca. Defensoría Regional del Pueblo prendió las alarmas en esta región del país. Durante el fin de semana se presentaron varios homicidios en el departamento de Arauca. El municipio de Saravena fue una de las ciudades que más asesinatos presentó. La Defensoría del Pueblo quiere manifestar la preocupación grande que tiene por todos los atentados contra la vida humana en el departamento de Arauca, el recrudecimiento del conflicto armado y cómo a la población civil se le sigue afectando. Ciertamente los homicidios son la manifestación del conflicto más visible que hay, pero también han recrudecido las amenazas contra líderes de la población, contra comunidades mismas. También se registran varios atentados contra la fuerza pública y contra la infraestructura. Para el Defensor del Pueblo Regional de Arauca, la alteración del orden público en esta región del país se debe también a la rotura de los diálogos entre el gobierno y el ELN. Lo que estamos viendo es un escalamiento progresivo del conflicto. Este escalamiento progresivo del conflicto, pues hemos visto a raíz del rompimiento que hubo entre los diálogos entre la insurgencia del ELN y el gobierno nacional, pero también consideramos que poco a poco grupos disidentes del proceso de La Habana, entre el gobierno y las FARC, se han ido consolidando en el departamento y según los comunicados que ellos mismos han entregado a la opinión pública, pues también estarían comprometidos con la violación sistemática a los derechos humanos de la población en Arauca, pero también con infracciones al derecho internacional humanitario. El conflicto tiende a recrudecerse, sobre todo en el pie de monte araucano y en la misma capital del departamento. La Defensoría del Pueblo en Arauca ha emitido las diferentes alertas tempranas. Tengo que recordar cómo la Defensoría del Pueblo ha emitido diferentes documentos de alerta temprana, invitando a las autoridades para que se tomen medidas de prevención y de protección, de manera que la población civil pueda ser favorecida en su seguridad, en su integridad y sobre todo en el derecho a la vida. Los grupos al margen de la ley en Arauca siempre actúan con esta práctica sistemática para atentar contra las personas. Desafortunadamente esa es una práctica sistemática de los grupos armados organizados al margen de la ley en Arauca, es decir, la eliminación de las personas consideradas como que no son gratas para la sociedad o estigmatizadas socialmente. Esa es una práctica sistemática y todos los grupos irregulares que han actuado en Arauca tienen esa práctica desafortunada. Y es una práctica que atenta contra el derecho fundamental, el derecho a la vida, pero también uno se pregunta, por ejemplo, cómo es que es sometido a una ejecución una persona que tiene un vicio y realmente ahí el tratamiento es médico. Antes el Estado colombiano pensaba que una persona que era consumidora de estupefacientes tenía que ir a la cárcel. Después se dio el paso a decir es una persona que está enferma y que necesita una desintoxicación. Pues no tendrían por qué pagar con la vida estas personas. Pero creo que también hay un vacío por parte de las autoridades que puedan procesar a personas que se ven inmersas en otras infracciones o delitos como el hurto, como atentar contra la integridad de las personas. Y entonces lamentablemente no se procesan de acuerdo a las instituciones, de acuerdo a la ley y terminan en manos de grupos armados organizados al margen de la ley. Las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo siempre las ha dado a conocer a las autoridades civiles. Es lamentable, pero a veces también uno siente la impotencia de las autoridades locales. Tal vez la respuesta tiene que venir de nivel nacional y por eso las recomendaciones que da la Defensoría del Pueblo a través del sistema de alertas tempranas siempre inmiscuye autoridades del orden nacional, del orden regional y del orden local. Pero, insisto, nos parece muy cruel y muy grave la degradación del conflicto armado en el departamento de Arauca y sus manifestaciones en la última semana. Y sobre todo, por ejemplo, mire lo que pasó en la vereda La Arabia, cercana a Puerto Jordán. Le es quitada la vida a una persona de 82 años. Es asesinada a una persona de 82 años que además, según la información que nos ha llegado, padecía de Alzheimer. Durante el fin de semana se presentaron unos 10 asesinatos en el departamento de Arauca.